Les traigo algunas propuestas a desarrollar. En primer lugar, una de las propuestas está relacionada con introducirlos en los principales desafíos ambientales. Hablar sobre el cambio climático, pérdida de la biodiversidad, degradación de los recursos naturales, entre otros que también les estaré comentando. También vamos a conversar sobre el impacto de esos desafíos ambientales en la sociedad. Cuáles son las consecuencias para la economía, para la salud, para la seguridad, para la justicia social. Evaluaremos los riesgos y las vulnerabilidades de algunas de las regiones, no todas afectadas por estos problemas, incluso hablaremos de países específicos. Y también vamos a conversar sobre algunas estrategias de mitigación, estrategias de adaptación, ya sean políticas, tecnológicas, para poder enfrentar estos desafíos ambientales. Antes de entrar a conversar sobre el tema, antes de hacer referencia a estos principales desafíos ambientales, yo quería hacer una conceptualización acerca de lo que es el ambiente. Cuando estamos conversando sobre el ambiente, yo les traigo dos criterios o dos posiciones. Una posición donde existen tres tesis, o la primera posición, existen tres tesis, la tesis restringida, la tesis intermedia y la tesis amplia. ¿Cuál es la tesis restringida de esta primera posición? La tesis restringida de esta primera posición plantea que el ambiente está compuesto por los recursos naturales necesarios para que exista el hombre en la tierra. Estamos hablando del agua, estamos hablando del aire, estamos hablando de la tierra, de estos elementos fundamentales para que el hombre pueda existir. Tiene también una tesis intermedia donde se dice que el ambiente está compuesto. No son esos recursos naturales, sino que el ambiente está compuesto por el agua, por el aire, por la flora, por la fauna. Y una tesis más amplia donde se plantea que el ambiente está compuesto por todo lo que está en la naturaleza. Lo que está en la naturaleza, lo construido, el hombre también forma parte del ambiente, así como los sistemas sociales, políticos, los sistemas culturales. Bien, ahora la segunda posición tiene también tres visiones. Una primera visión que es la visión antropocéntrica, que esta es la visión que generalmente nosotros respondemos cuando nos preguntan qué es el medio ambiente. Generalmente cuando le hacemos una pregunta a una persona, porque es lo más arraigado que existe, le hacemos una pregunta a una persona, qué es el medio ambiente, dicen o decimos todo lo que nos rodea. Pero fíjense que esto es una visión antropocéntrica. ¿Por qué? Porque el hombre se coloca en el centro del medio ambiente. El hombre es el eje y al ser el eje, entonces tiene licencia para transformar, para desviar los causas de los ríos, para construir carreteras, para contaminar. Entonces esta visión antropocéntrica es un poco yoísta, ¿no? Cuando estamos hablando del ambiente. La segunda visión que se encuentra en esta posición es la visión ecologista, donde ya es un poquito más avanzada, se plantea que el ambiente es la interacción entre lo social y lo natural. El hombre realiza acciones para mejorar los aspectos sociales, los aspectos naturales. Y la visión sistémica no solamente habla de la interacción entre lo natural y lo social, sino también dice que esta interacción está mediada por la cultural. De estas dos posiciones, la tesis amplia y la visión sistémica son las más acabadas. ¿Son las más acabadas por qué? Porque realmente el medio ambiente o el ambiente no es lo que nos rodea. El ambiente no son los recursos naturales. El ambiente no está compuesto solamente por el aire, el agua, la flora, la fauna. El ambiente es una interacción entre lo natural, lo social, lo cultural de las personas y dentro del ambiente se encuentra lo construido por el hombre, los sistemas sociales, los sistemas políticos y los sistemas culturales. Pero también cuando estamos hablando del ambiente hay algo más. ¿Hay algo más por qué? Porque existen bienes base y bienes función cuando estamos hablando de un bien jurídico ambiental. En este sentido hay dos visiones. Una visión atomizada que plantea que el medio ambiente está formado por pequeños, varias partes que cuando se juntan crean una mayor, una parte mayor. Por ejemplo, el agua, el aire, el suelo, la fauna, la flora, el paisaje natural, el paisaje edificado o lo construido por el hombre y también las relaciones de los recursos, de los paisajes, del hombre y las relaciones culturales. Ahora, esta visión atomizada es, se habla que estos recursos, de estos recursos, la persona puede apropiarse de alguno de estos recursos. Cuando hablamos de personas estamos hablando de personas físicas, nosotros, o de personas jurídicas, públicas o privadas. Ahora, la visión global o holística también plantea que existen no solamente los bienes de base, que son los que estábamos viendo, sino también existen bienes función. Estos bienes función no podemos apropiarlos. De estos bienes función no se puede apropiar ni el estado, ni se pueden apropiar las personas físicas. ¿Por qué? Porque son los ciclos o equilibrios naturales. Por ejemplo, el ciclo natural del agua, el ciclo natural del clima, la transparencia natural, la capa de ozono, la diversidad biológica, el patrimonio genético, la autodepuración del mar, la autodepuración del suelo y también la termoregionalización de los bosques tropicales y los grandes bosques, así como de los glaciales. Estos bienes en función, como podemos observar, no pueden ser objeto de apropiación, pero también forman parte del ambiente. También forman parte del ambiente y se encuentran dentro de esta visión sistémica y dentro de esta visión amplia de la primera posición a la que estamos haciendo referencia. Otro de los aspectos que también quería comentarles, hablando de los problemas ambientales, es el relacionado con el alcance. Los problemas ambientales pueden tener un alcance global. Alcance global es cuando van a afectar el planeta y las causas, por supuesto, van a ser perjudiciales para todos y estos problemas deben ser resueltos o solo pueden ser resueltos por la acción mancomunada de las naciones. También, teniendo en cuenta el alcance, existen problemas ambientales regionales que afectan a varios países o que pueden afectar también a continentes enteros o puede ocurrir también por la contaminación transfronteriza. Dos países, dos estados que tengan fronteras, puede ser que en unos haya cierto tipo de contaminación y esa contaminación llegue al estado fronterizo o a los estados fronterizos. Entonces, ya esto se convierte en un problema ambiental de alcance regional. Y tenemos los problemas ambientales de alcance nacional que, como su nombre lo indica, son los que pueden afectar el territorio de un determinado país. Bien, ahora, estamos hablando de los problemas ambientales y cuando hablamos de los problemas ambientales, estos problemas ambientales se producen por un daño. Tiene que existir un daño ambiental para que se producen estos problemas, pero el daño puede ser de dos formas o de dos tipos. El daño ambiental puede ser natural. ¿Qué significa natural? Que puede ser causado por la propia naturaleza, por la propia naturaleza, ya sea por la incidencia anterior del hombre o ya sea por los ciclos naturales. Puede ser, por ejemplo, un daño ambiental natural casual, fortuito, accidental. Ocurre un terremoto, ocurre un maremoto, un tsunami, lluvias, lluvias intensas, sequía intensa, las olas de calor, las olas de frío. Esto puede producir un daño ambiental, pero de forma natural. Bien, pero el daño ambiental también se produce por la conducta humana. Y aquí tenemos que analizar determinadas, determinados aspectos, porque cuando hablamos de la conducta humana, la conducta humana puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. Puede ser que alguien desee dañar el medio ambiente, tiene la intención de dañar el medio ambiente, llega hasta un bosque y provoca un incendio forestal o contamina las aguas con el propósito de causar un daño, ya sea a una comunidad o ya sea a una región o zona natural determinada. Pero también este daño puede ser involuntario. Puede ser que una industria tenga todo el sistema para canalizar adecuadamente los desechos tóxicos, pero ocurre un accidente en esa industria y se produce un derrame y esto trae como consecuencia un daño al ambiente. Entonces, como les decía, el daño al ambiente puede ser voluntario o puede ser involuntario. También el daño al ambiente puede ser por acción o por omisión. Acción. Acción es cuando la persona realiza algo, pero puede ser que deje de hacer lo que le corresponda. Me imagino que la mayoría de los países, y de eso es una imaginación, es una seguridad, cuando van a dar una autorización para una industria, industria de extracción minera, industria petrolera, industria química o para plantar soja, para el ganado, tienen que hacer un estudio del impacto ambiental. Y puede ser que los funcionarios omitan, ya sea por relaciones económicas, políticas, de amistad, omitan realizar ese estudio del impacto ambiental. Entonces, indirectamente se está causando un daño ambiental por una omisión. Omitió hacer el estudio del impacto ambiental y, por lo tanto, se produce un daño ambiental de forma indirecta por conducta humana, por no hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, por acción, ya está relacionado con lo voluntario, cuando la persona desea contaminar y entonces provoca un incendio forestal, tira desechos al río con el propósito de causar un daño determinado. Pero el daño ambiental también puede ser lícito o ilícito. Ilícito es cuando no tiene ningún respaldo legal, pero puede ser lícito cuando el Estado, cuando la ley del país establece que se pueden hacer determinadas actividades o se pueden dar licencias para determinadas actividades, aunque contaminen el medio ambiente. Entonces, la persona que está contaminando, está contaminando de una forma lícita porque la ley lo autoriza, la ley lo protege, la ley lo autoriza a deforestar determinadas zonas para cultivar soja o para el ganado. Entonces, estamos hablando de una conducta humana lícita porque está protegida por la ley. Y bueno, también, cuando estamos hablando del daño ambiental, el daño ambiental puede ser producido por nosotros, personas físicas, o también por personas jurídicas, por empresas, por entidades, por el propio Estado. Y en este sentido, también puede ser un daño ambiental individual cuando lo produce una persona o colectivo cuando se produce por un grupo de personas. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a analizar el tema que les traigo como propuesta y es relacionado con los principales desafíos ambientales. Acá les traigo algunos de los principales desafíos ambientales. No tiene un orden de prelación, no tiene un orden de jerarquía. Todos son desafíos y realmente la idea es reflexionar sobre estos principales desafíos ambientales, analizando sus causas y analizando las posibles mitigaciones que tienen estos principales desafíos ambientales. Tenemos, por ejemplo, la deforestación y pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire, contaminación del suelo, la escasez y contaminación del agua, el aumento de la acidificación de los océanos y la contaminación por plástico, que como vamos a ver en un rato, también produce la acidificación de los océanos, la gestión de residuos o la mala gestión de los residuos, los problemas de seguridad alimentaria y el desplazamiento de las personas por los fenómenos ambientales. Les propongo iniciar con la deforestación y la pérdida de biodiversidad como uno de los principales desafíos ambientales. Y vamos a analizar algunas de las causas. Como les digo, son algunas de las causas, porque no podemos analizarlas todas, pero son causas que de forma general conocemos y muchas veces denunciamos, en ocasiones no se nos escucha o se nos escucha y es como si no se nos escuchara. Y también hay países que han tomado medidas para prevenir o evitar estas causas. Con respecto a la deforestación y pérdida de la biodiversidad, una de las principales causas es la tala de los bosques. Tala de los bosques para la agricultura, tala de los bosques para la ganadería. Y ahora nos preguntamos, ¿no? Es cierto, somos millones de personas y tenemos que alimentarnos. Y la fuente de alimentación es la agricultura y es la ganadería. Está bien. Pero esta tala de bosques para agricultura y ganadería tiene que ser sostenible, tiene que ser sustentable. No puede ser una tala predatoria. Tiene que ser planificado. Y si talas de un lugar, entonces tratas de sembrar en otro para lograr un equilibrio en la naturaleza. No solamente la tala se produce para la agricultura y la ganadería, sino también para obtener madera. Tenemos artículos de madera. Bien, pero esto no significa que tengamos que acabar con los bosques para nuestros artículos de madera. Tenemos, como les decía, que hacer una tala sostenible, una tala sustentable para poder tener una planificación y una coherencia con el medio ambiente. Otra de las causas principales de los desafíos ambientales es relacionado con la minería a gran escala, que afecta las diferentes capas de la tierra, la infraestructura y el desarrollo urbano. Estamos creciendo como población, pero este desarrollo urbano, esta infraestructura, también tiene que ser planificada. Tiene que ser planificada porque si no va a llegar un momento determinado en que no vamos a tener ambiente, todo va a ser construido y por la mayoría de los recursos van a ser construidos y entonces ahí el ambiente se va a ver muy afectado. Los incendios forestales y la contaminación del aire, del suelo y del agua también producen la pérdida de la biodiversidad. Aquí les traigo algunos datos. Por ejemplo, desde el 2010 al 2020, el continente africano registró la mayor tasa anual de pérdida neta de bosques. Fíjense, un 3,9 millones de hectáreas. Pero no solamente ocurrió en el continente africano, también en América del Sur. En América del Sur, del año 2010 al 2020, se han producido anualmente una pérdida neta de bosques de 2,6 millones de hectáreas. Entonces, es bastante seria la situación con la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Estos datos son de acuerdo a un informe que realizó la ONU en el año 2021. Además, la deforestación influye en la pérdida de la biodiversidad. Aquí les traigo también algunos datos obtenidos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN, por sus siglas en inglés, y conjuntamente con la ONU. En un informe que se hizo en el año 2023, haciendo referencia a la pérdida de la biodiversidad, se concluyó que una de cuatro especies están en riesgo de extinción. Y se crea una lista roja. Se crea la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y en esta lista roja se colocan las especies principales. Por supuesto que, aquí yo les traigo algunos ejemplos, que se encuentran en este peligro de extinción. Por ejemplo, un 40% de los anfibios está en peligro de extinción. Un 34% de las coníferas se encuentran en peligro de extinción. De los corales, un 33%. Tiburones y rayas, un 31%. Crustáceos, un 27%. Mamíferos, 25%. Y aves, un 14%. Esto solamente son algunas muestras. El botón de muestra de una lista de especies que están en riesgo de extinción. Pero fíjense el porciento. Son porcientos muy elevados. Son porcientos muy elevados. Y la deforestación, como les decía, conjuntamente con otros factores, produce la pérdida de la biodiversidad. Otro de los desafíos ambientales que habíamos conversado es la contaminación del aire. ¿Y cuáles son las causas de la contaminación del aire? Bueno, la principal causa de la contaminación del aire son las emisiones de gases de efecto invernadero. Como, por ejemplo, el dióxido de carbono y el metano. ¿Cómo llega el dióxido de carbono y el metano al ambiente? A través de los vehículos, de las emisiones de los vehículos, de las emisiones de las industrias, de la quema de residuos sólidos, de los incendios forestales, a través también de las actividades agrícolas. Y entonces, estos son causas de la contaminación del aire. Datos curiosos, importantes y alarmantes. Fíjense que, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, en todo el mundo se producen aproximadamente 7 millones de muertes prematuras por la contaminación del aire ambiental. Y el 88% de estas muertes, aproximadamente también, ocurren en países de bajos y medios ingresos. Fíjense que es una cifra, una cifra alarmante, ¿no? 7 millones de muertes en todo el mundo son personas que mueren de forma prematura por la contaminación del aire. Pero no solamente es la muerte, sino también las enfermedades. Porque cuando nos exponemos a altos niveles de contaminación del aire, puede provocar resultados adversos a la salud. Aumentan las infecciones respiratorias, las enfermedades cardíacas, los derrames cerebrales, el cáncer de pulmón. ¿Y a quién afecta principalmente o a quiénes afecta principalmente estas enfermedades? Afecta a los niños, a los adultos mayores y a las mujeres. O sea, poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, es un desafío ambiental importante en el que tenemos que reflexionar sobre sus causas y sobre sus consecuencias. Otro de los desafíos a los que hicimos referencia es la escasez de agua. Bueno, ¿qué es la escasez de agua? Por supuesto, hay falta de acceso al agua potable. Porque no toda el agua que se encuentra en la naturaleza es potable para el hombre. También, y como veníamos diciendo, crece la población, crece la urbanización. El agua es un bien finito. Y si no urbanizamos de una forma sustentable, planificada, entonces la escasez de agua, por supuesto, va a ir en incremento. Pero se sobreexplotan los recursos hídricos, se contamina el agua dulce, se extrae de forma excesiva el agua subterránea, que a través de los acuíferos tenemos una posible base para el futuro, pero hay una extracción excesiva y una contaminación de los acuíferos. Existe la deforestación. Y algo que ya nos atañe a cada uno de nosotros y que es importante y que debemos de tener conciencia es sobre el desperdicio del agua. Desperdicio del agua porque muchas veces decimos, bueno, tenemos la posibilidad de acceder al agua, pero dejamos abiertos el grifo, la canilla, la pila, cuando estamos cepillando los dientes, nos damos largas duchas, llenamos la bañera, lavamos el auto, se lava la ropa, se limpia y no se recicla el agua. Entonces estamos desperdiciando agua. Y esto nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura porque el agua, como les decía, es un bien finito y agotable máximo cuando se contamina, cuando se están contaminando los ríos y se están contaminando los acuíferos. Un dato curioso sobre el agua es que actualmente un tercio de la humanidad no tiene acceso al agua limpia y fresca. Pero ese no es el problema principal. El problema principal es que para el año 2050, el año 2050 está cerquita, está en las puertas, se espera que aumente en dos tercios las causas principales de este poco acceso o este casi nulo acceso que tiene o que van a tener los dos tercios de la humanidad, está relacionado con la contaminación de la industria. o estará, está y estará relacionado con la contaminación de las industrias. Por lo tanto, es un desafío ambiental serio que repercute en nuestro presente, hablando de la humanidad, pero también en nuestro futuro. Otro de los principales desafíos ambientales a los que hicimos referencia al inicio de nuestra exposición y que merece también un análisis es el aumento de la acidificación de los océanos y la contaminación de los océanos, el río también, por plástico. Pero el océano tiene una importancia vital en los ciclos del planeta y el océano, al estar contaminado, al aumentar los niveles de dióxido de carbono, esos ciclos se ven afectados. No solamente los ciclos, sino también la vida marina, los corales, las especies que viven en el mar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aumenta el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, ya sea por el humo de las industrias, ya sea por la contaminación de los automóviles y el océano absorbe el 30% de este dióxido de carbono y esto afecta la vida marina, afecta los ecosistemas marinos. Pero no solo eso, el problema continúa o se agrava cuando tiramos o arrojamos residuos plásticos al océano. Estos residuos plásticos que se arrojan, ya sea por una persona, por un grupo de personas, por una industria, también produce dióxido de carbono y el dióxido de carbono afecta al ecosistema marino. Pero también las hositas de plástico, por ejemplo, la pueden consumir los peces, la consumen otros animales que están en las tortugas, que están en el océano y mueren. También se les coloca en las vías respiratorias y mueren. Entonces, los residuos plásticos tienen un impacto negativo sobre la fauna marina y sobre los ecosistemas costeros. Como una especie de colofón de todos estos problemas o desafíos ambientales, tenemos el aumento de las temperaturas. Fíjense que en el último siglo las temperaturas han aumentado en 1,1 grado centígrado, por encima de los niveles preindustriales. ¿Y cuáles son las causas? La quema de combustibles fósiles, el uso desigual e insostenible de la energía y el suelo. ¿Y cuáles son las consecuencias del aumento de las temperaturas? Tenemos fenómenos meteorológicos extremos. Y estos fenómenos meteorológicos extremos se hacen cada vez más frecuentes. Entonces, lo relacionamos con lo que veíamos al principio. Al principio veíamos que el daño al ambiente puede ser natural o puede ser causado por el hombre. Ah, se produce un fenómeno meteorológico extremo, intenso, con frecuencia, es natural. Pero estamos incidiendo en que se realice con más frecuencia teniendo en cuenta el aumento de las temperaturas y nuestra contaminación. Entonces, estos fenómenos meteorológicos traen serias consecuencias para la naturaleza y para las personas de todas las regiones del mundo. Las inundaciones, los huracanes, los terremotos, los maremotos, las olas de calor, las olas de frío. Entonces, es una incidencia indirecta de nuestras afectaciones en el medio ambiente. Y también, teniendo en cuenta el aumento del calentamiento global, se prevé que aumente la inseguridad alimentaria e hídrica. Porque si hay fenómenos atmosféricos o fenómenos meteorológicos extremos, esto, por supuesto, que puede dañar nuestra alimentación, puede dañar los cultivos y puede dañar también los animales que nos sirven para la alimentación. Entonces, fíjense como todo es una especie de círculo, ¿no? Todo está relacionado y muchas veces no analizamos de una forma profunda cuáles son las causas de... No analizamos los desafíos, no analizamos las causas ni tampoco analizamos las consecuencias. Ahora quiero presentarles, muy brevemente, algunos aspectos por país. Es una selección aleatoria de países. No son países que se eligieron por la incidencia que tienen, son países de América. No los elegimos fue una elección al azar. Bien, para en estos países analizar cuáles son los principales desafíos que ellos enfrentan. Desafíos relacionados con el medio ambiente y también algunos desafíos que se derivan de el medio ambiente. Por ejemplo, Colombia. En Colombia se plantea que existen dos principales desafíos. Un desafío es la deforestación. La deforestación y se plantea que en el año 2021 aumentó en un 8% y se perdieron 174.103 bosques. Entonces, es una pérdida bastante grande y se deberían de tomar las medidas para evitarlas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Hay personas, hay líderes ambientales que se enfrentan a los gobiernos, a los monopolios, a las personas que cultivan o que tienen cría de ganado y son personas o líderes ambientales que luchan por la protección del medio ambiente. Y entonces esto también se convierte en un desafío en el país. ¿Por qué? Porque estos líderes ambientales son asesinados o son agredidos. En el año 2022 fueron asesinados 184 líderes sociales ambientales y de derechos humanos. Y también se registraron 439 agresiones en contra de 419 personas que eran líderes ambientales. Entonces, fíjense cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Personas que luchan por el medio ambiente entonces son asesinadas o son agredidas por las personas que priorizan la economía antes del medio ambiente. Estos datos que les estoy mencionando fueron sacados de un estudio realizado por los periodistas de Mongabay y Latam en enero del año 2023 donde se expusieron por países los principales desafíos ambientales. En Perú, por ejemplo, se habla de la contaminación del mar la contaminación del mar que existía pero se agravó en el 2022 con un derrame de 11.900 barriles de petróleo que pertenecían a la empresa Rexol. Esta contaminación se ha producido a través de cinco décadas. En el 2022 se acrecentó por esta cantidad de barriles de petróleo y causó serios problemas a los animales que vivían en el mar y en las zonas costeras también. En Perú, se repite la corrupción de las autoridades regionales cuando autorizan empresas que afectan el medio ambiente para que ejercen sus funciones como, por ejemplo, que ejercen la minería ilegal, actividad maderera, en la ciudad Madre de Dios, por ejemplo, en Ucayili, que también hay actividades madereras, entonces se autorizan estas actividades que por supuesto afectan el medio ambiente y la deforestación. Se repite la deforestación donde alrededor de 4.800 hectáreas de bosque fueron deforestadas en regiones de Perú. Algo o una situación más o menos similar ocurre en México. En México, la deforestación coincide con Colombia y Perú. Del 2001 al 2021 se perdieron 208.850 hectáreas anuales, pérdida de la biodiversidad, recuerden que es una consecuencia, y violencia contra los defensores del medio ambiente. Entre el 2012 y el 2021 se registraron 154 agresiones letales en contra de personas que es defendida en el medio ambiente. En Bolivia, se repite la deforestación con 250.000 hectáreas del 2021 al 2022, la contaminación de los ríos, pero además el daño colateral a los pueblos indígenas. En este estudio se plantea que 3 de cada 10 pobladores indígenas que viven en la zona de influencia de los proyectos mineros en el norte del departamento de La Paz tienen un nivel alto de contaminación por mercurio. Un nivel alto ¿por qué? porque triplican el límite máximo permitido y 27 comunidades indígenas están afectadas por la contaminación por el mercurio. Y bueno, otro de los problemas que afecta es la sequía y el tráfico de las tierras. respecto a Ecuador en Ecuador más o menos similar a lo que ocurre en Bolivia la persecución a los defensores a lo que ocurre en Bolivia a lo que ocurre en México a lo que ocurre en Colombia a lo que ocurre en Perú la persecución a aquellas personas que defienden el medio ambiente en el 2022 se registraron 170 casos de personas víctimas de persecución judicial por defender sus territorios de las operaciones mineras. Fíjense persecución judicial autorizada por el Estado también está la minería ilegal hay impunidad en la expansión de la minería ilegal y se expandió a niveles altísimos 1.107% pasando las 47.000 hectáreas en el año 1985 y las 570.000 hasta 2021 la deforestación es algo que se repite y la violencia contra los líderes ambientales porque en Ecuador 170 personas defensores del ambiente fueron criminalizados por luchar contra la minería en el segundo semestre del año 2022 bien hemos visto de forma general los problemas hemos visto las causas analizamos por países cómo se presentan estos desafíos y ahora quiero conversar un poquito sobre las estrategias de mitigación a ver qué podemos hacer cuáles serían nuestras metas cuáles serían nuestros propósitos para tratar de mitigar estos efectos bueno tenemos la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible los países se reunieron en el año 2015 para trazar esta agenda 2030 y tratar de llegar de realizar en estos 15 años lo que no se pudo realizar con los objetivos de desarrollo del milenio que es desde el punto de vista medioambiental y desde otros puntos de vista ahora estrategias de mitigación con respecto a la deforestación y pérdida de la biodiversidad aquí les traigo algunas propuestas tiradas al aire ustedes a lo mejor después pensarán en otras o tienen otras pero yo les traigo como por ejemplo fomentar prácticas sostenibles en la agricultura la ganadería la minería promover y recuperar los ecosistemas naturales conservar las áreas protegidas los parques naturales que existen o hacer promocionar otros parques naturales otras reservas naturales los santuarios marinos el manejo forestal sostenible y es lo que también hablábamos extraer productos manederos sin comprometer el ecosistema reforestar porque no solamente es deforestar para cultivar deforestar para los animales deforestar para la madera es deforestar deforestar perdón no extraer productos madereros sin comprometer la integridad de los ecosistemas y además reforestar también se puede hablar de incentivos económicos para la conservación por ejemplo pagos por servicios ambientales que compensen a las comunidades locales y a propietarios de tierra por la protección de la biodiversidad vas a proteger tu terreno o tu zona tu territorio entonces vamos a hacer incentivos económicos bien otro aspecto importante sería la educación y la concientización ambiental y la participación comunitaria porque las personas tienen que participar tenemos que participar y tenemos que opinar pero una opinión que sea tomada en cuenta y que no sea reprimida bien con respecto al aire estrategias de mitigación les propongo un transporte sostenible estamos hablando del transporte público utilizar transporte público en lugar de utilizar nuestros vehículos de forma general que contaminan utilizar vehículos eléctricos el control de las emisiones industriales la gestión adecuada de los residuos o de los desechos tanto de la población como de las industrias y legislaciones más exigentes por parte de los estados a los sectores industriales que más contaminan porque se habla del poluidor pagador el que contamina tiene que pagar pero no estamos hablando de un pago generalmente en dinero porque el dinero no va a restituir el medio ambiente estamos hablando de una restitución estamos hablando de si contaminaste el río adopta las medidas para descontaminarlo si estás contaminando el aire adopta las medidas para que estos fluidos estas emisiones no lleguen al aire entonces que este pago no solamente sea un pago económico sino también que sea un pago que esté relacionado con la sostenibilidad otro de los de las medidas que le traigo como propuesta con relación a la escasez de agua es necesario adoptar estrategias de conservación del agua mejorar las infraestructuras para el acceso al agua potable muchas veces estamos en nuestros países en nuestras comunidades y vemos cómo se desperdicia el agua hay una cañería rota se bota el agua y no pasa nada no pasa nada entonces estamos perdiendo este líquido vital fomentar prácticas sostenibles en la agricultura en la industria para reducir el consumo del agua restaurar los sistemas acuáticos y también la reutilización y el reciclaje del agua que es muy importante darle varios usos darle varios usos a esa agua con relación al aumento de la acidificación de los océanos y la contaminación por plástico bueno acá hay varios varias varias recomendaciones por ejemplo reducir nuestras emisiones de gases respecto a invernadero ya sea con nuestros autos las industrias cuando hablamos de nuestras estoy hablando de nosotros como personas físicas pero también de las empresas y también del estado adoptar medidas para reducir el uso y la contaminación por plástico promover el reciclaje alternativas sostenibles a los productos plásticos por ejemplo en España se hizo una modificación a la ley del impuesto y se incluyó un impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables o sea las industrias que producen envases de plásticos no reutilizables tienen que pagar un impuesto por esa producción entonces puede ser una medida para desensitivar esta producción de plástico quisiera compartir con ustedes también cuando estamos hablando de la conservación de la biodiversidad las 23 metas de Aichi sobre diversidad que se establecieron en Montreal en el año 2022 estas metas van hasta el año 2030 pero sería muy interesante conocerla y también exigir a los gobiernos su cumplimiento una de las metas está relacionada con la restauración de al menos 30% de los ecosistemas degradados aquí la llamaron 30 por 30 ¿qué quiere decir? 30% del sistema terrestre y 30% del sistema marino otra de las metas es retirar incentivos dañinos para la biodiversidad subsidios gubernamentales en al menos 500 millones de dólares anuales bien aquellos subsidios que dañen la biodiversidad irlos retirando reducir a casi cero la pérdida de áreas de importancia para la biodiversidad disminuir a la mitad el desperdicio global de alimento y reducir el consumo excesivo y la generación de desechos reducir a la mitad el riesgo que implican los pesticidas y los químicos altamente peligrosos movilizar hacia el 2030 al menos 200 mil millones de dólares anuales para la biodiversidad de fuentes tanto públicas como privadas evitar la introducción de especies invasivas en determinados territorios y llamar a las grandes empresas transnacionales e instituciones financieras para monitorear evaluar y transparentar los riesgos e impactos que tienen sus operaciones en la biodiversidad y algo muy importante algo muy importante es lo relacionado con la economía circular ¿qué significa economía circular? significa que tenemos que cambiar el modelo actual económico que es un modelo lineal un modelo que está basado en tomar hacer desechar por un modelo circular tomar hacer reciclar mantener reutilizar entonces de esta forma vamos consumiendo recolectamos le damos tratamiento separamos reciclamos y volvemos a utilizar entonces esta economía circular nos va también a a ser eficiente al momento de la protección del medio ambiente y es una estrategia de mitigación para todos estos problemas ambientales que enfrentamos y no porque esté al final deja de ser importante una estrategia de mitigación es la lucha contra la desigualdad ¿por qué? porque las inequidades sociales las inequidades económicas repercuten negativamente en la calidad de vida repercuten negativamente en la estabilidad de la sociedad y se pueden trazar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades la justicia social la redistribución el empleo de calidad la protección para personas más vulnerables y mejora de la educación pero también muy importante es la información y la rendición de cuentas como principios claves principios claves ¿para qué? para promover la confianza en nuestro gobierno para promover la responsabilidad de las empresas y también la confianza y la responsabilidad de las instituciones públicas y no quería terminar sin compartir con ustedes una frase de Antonio Guterres donde él planteó que la lucha contra la emergencia climática es la lucha de nuestra vida y para nuestra vida ¡Hasta ya! ¡Gracias!